Hola, soy María, vengo de Cádiz, tengo 19 años, hago voluntariado porque mi tiempo libre me llena ayudar a las personas. Ayudo a niños y niñas que pueden necesitar un refuerzo escolar con sus tareas o sus exámenes. Cada día cuando llegamos sabemos que a veces necesitan jugar, a veces necesitan estudiar y otras veces necesitan simplemente que los escuches. Una vez se acercaron corriendo dos alumnas y me dijeron, profe, profe, lo he aprobado todo y bueno, pues me sentí muy feliz. Hacer voluntariado es flexible, por ejemplo, mi otra pasión aparte de Cruz Roja es el carnaval, salgo en un coro e intento dejar un poco el voluntariado, pero al final siempre termino yendo porque es que son mis niños y yo también los echo de menos. Es muy fácil organizarse porque te coordinas a través del móvil y das el tiempo que tienes. Tendrías que hacer voluntariado porque hay muchas formas de hacerlo y hay muchos proyectos diferentes, siempre va a haber uno para cada persona y es que lo único que te diría sería que vinieses un día y con las sonrisas que te aporten las personas seguro que repites. Fácil, ágil y flexible. Haz voluntariado. milmanerasdevoluntariado.org